¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más al programa Fiscal En Serio. Hoy tenemos un tema que es de importancia no nada más para los contadores, para los abogados, sino en general para cualquier persona en nuestro país, en particular a los empresarios. Y la verdad es que para mí el día de hoy es un gusto. Estoy de manteles largos. Mi último programa de este año de Fiscal En Serio. Y la verdad es que es un honor para mí que el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el contador público certificado, José Jesús Rodríguez, haya aceptado la invitación a participar conmigo. José, muy buenas tardes. No, gracias Carlos por la invitación y gracias Sergio, gracias Tocayo. Yo creo que temas muy interesantes que vamos a ver. Muchas gracias. También tenemos aquí a un excelente profesionista muy destacado. Lo han de conocer porque también es muy visto en medios. A mi estimado maestro Sergio Sánchez. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes público. Encantado de estar aquí en este escenario. Que bueno, no es que sea la primera vez que estoy ante un escenario, pero es muy importante para mí estar ante estas cámaras de Cadefi. No, pues al contrario. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que reitero, para mí estoy de manteles largos teniéndolos a ustedes tres en esta invitación. Y precisamente la otra persona que tenemos con nosotros, también lo conocen, es al maestro José Rodríguez. Mi estimado José, qué gusto verte nuevamente. Pues muchas gracias. Igualmente el gusto es mío y pues aquí estamos con mucho gusto para platicar de este tema tan interesante porque el próximo año sí representa algunos retos más intensos que en otros años. Guau. Fíjense qué importante esta situación, ¿no? ¿Por qué? Básicamente en nuestro país no ha venido, a partir de que inició esta sección, no ha venido en una muy buena situación económica. Sabemos que han pasado varias situaciones, tuvimos una pandemia global que igual que a todos los países afectó a México, pero también tenemos nuestros propios demonios internos, ¿verdad? Que nos han venido trayendo situaciones muy particulares, reformas que se han hecho a la Constitución, reformas que se han hecho a las diferentes leyes fiscales, llámese ICR, IVA, incluso de seguridad social, que nos han venido pegando, reformas laborales que nos han pegado y que han estado ahí. Pero bueno, mi estimado José de Jesús, ¿qué nos podrías comentar de los indicadores que nos esperan para el año 2023? Bueno, pues ahí está muy optimista las cifras que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se supone que van a invertir cerca de más de 400 empresas extranjeras, básicamente chinas y de todo este conflicto que viene, ¿no? También se viene toda esta inversión de nuevas tecnologías hacia la frontera norte y bueno, pues también aquí, este, hacia nosotros como mortales mexicanos que siempre hemos ido, vienen más obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no entró la factura versión 4.0, va a entrar todavía hasta marzo, tenemos por ahí en nóminas, aclarando que empieza a partir de enero del 2023 y que algunos empezaron ya a compartir toda esta información, que es nutrir la base de datos para que la autoridad determine los pagos provisionales y determine todos estos impuestos que mencionaste, ¿no? ICR, IVA y bueno, IEPS en algunas cosas, ¿no? Si bien ahorita las finanzas son muy buenas para Hacienda, porque como tú bien dices, yo creo que todo esto de la pandemia le benefició al gobierno, ¿por qué? Fiscalizó más, viene más fiscalización y bueno, nosotros como crema contable, aprobamos que ahora sí les cobre a los que se escondían, porque siempre era la gente que damos, que cumplíamos, ¿no? Siempre había muchas auditorías y por la parte de que todo este esquema de empresas fantasmas, factureras y todos estos esquemas agresivos desaparecen, ¿no? Ya es un delito, entonces nosotros aprobamos esas medidas, pero también no vemos algo para que el empresario mexicano, mexicano invierta, ¿no? Si bien no hubo una resolución miscelana para 2023, por estos motivos, para atraer inversiones, pero bueno, el empresario mexicano siempre se nos queda de ver, ¿no? O sea, como estímulos, o sea, esperamos que después de esta pandemia, de esta reactivación que estamos teniendo, algún beneficio, ¿no? Sobre la gente que siempre ha pagado sus impuestos, porque aún en pandemia se siguieron pagando, ¿eh? Entonces yo creo que ahí el reto de todas estas personas que nos gobiernan es eso, ¿no? O sea, el empresario mexicano se les olvida siempre, ¿no? Y siempre van sobre las inversiones extranjeras, bienvenidas, pero el que arriesga aquí en México, o sea, quedamos igual. Y ya con la lupa, ¿no? Con la lupa de buzón tributario, con todas estas cartas de invitación que viene muy agresivo, ¿no? Entonces, la verdad, cada vez es más complicado la evasión fiscal, que nuevamente como gremio contable agradecemos a la autoridad que lo ataque, pero también no hay un estímulo para que el empresario pueda invertir por parte del mexicano. Fíjate que qué importante el comentario que nos hace José de Jesús, ¿no? Sobre todo porque en México aproximadamente el 85% de las industrias de la persona moral es empresa micro y pequeña, ¿no? Sergio, en este sentido, partiendo de la base de lo que nos hace el comentario José de Jesús, pues dijo un punto muy importante, ¿no? Mayor fiscalización. ¿Qué nos puedes comentar en ese sentido, Sergio? Pues mira, es muy importante que consideremos este tema de la fiscalización agresiva, porque no simplemente inicia con el hecho de las cartas de invitación, con los requerimientos y con todo aquello que nos está invitando la autoridad a cumplir, sino que empieza o inicia con el simple hecho de identificarse como contribuyente, de identificarse como contribuyente en el estricto sentido de atender a la disposición de que los mayores de 18 años tenemos la obligación de inscribirnos al Registro Federal de Contribuyentes. Desde ahí empezamos, ¿no? Uno. Dos. Gran conflicto a mediados de año por la falta de citas y todo esto que sucedió por obtener la constancia de situación fiscal. Segundo lugar, una vez que tenemos nuestra constancia, pues queremos tener un régimen fiscal, pero hay algunas personas que precisamente no tienen una actividad económica, pero tienen la obligación porque tienen más de 18 años cumplidos. Los estudiantes. Claro. Entonces, tenemos ya hasta eso, ¿no? Una clave para personas que no tienen una actividad económica. Posteriormente, si nosotros nos dedicamos a una actividad económica en específico, bueno, pues no tenemos problema. Nuestra obligación es mantener al día nuestra constancia de situación fiscal ante el SAT, ante el Servicio de Administración Tributaria, y de esta forma empezar a cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Ahí es donde empieza el cumplimiento, la fiscalización. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el doble sentido con el que quiere actuar la autoridad fiscal, cuando no hace no muchos meses, en el comunicado 35, si no mal recuerdo del SAT, nos decía, no te preocupes contribuyente, no vamos a fiscalizar tus ingresos por venta por catálogo, porque tú entres a la tanda, porque recibas depósitos en efectivo, etc. Y eso desde luego crea una confusión total en el contribuyente. De tal forma que si nosotros estamos a expensas de lo que nos está señalando la autoridad, vamos a ser clientes cautivos, vamos a ser clientes cautivos, y esto desde luego, pues nos va a poner en las redes del fisco, ¿sí? Con independencia de que ya cumplimos, y los que no han cumplido, bueno, entonces, ahora recordemos que sigue. Sigue la disposición en donde, a pesar de que ya había, se había promulgado el artículo 55, si no mal recuerdo, de la ley del impuesto sobre la renta, o 50, respecto a que los bancos tienen la obligación de informar al SAT respecto a los depósitos en efectivo, no ahora cada año, sino cada mes, de los clientes que así lo lleven a cabo, ya sea en una o en varias cuentas de la misma institución bancaria, pues bueno, esto pone también en entredicho el que se tenga que atender a este comunicado 35 del SAT, en el sentido de deposita, no tengas miedo, lleva a cabo todas tus operaciones, no te va a pasar nada. Yo desconozco si en realidad ante un artículo 33, en donde la autoridad debe mantener informado al contribuyente, esto tenga que surtir efectos de esta manera, ¿no? Por medio de comunicados por WhatsApp que confunden a la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, te ponen en las garras de la autoridad. Entonces, debemos tener mucho cuidado como contribuyentes, en primer lugar, de estar al día en nuestra información, en la constancia de obligaciones fiscales, para poder saber entonces qué debe seguir, qué debemos cumplir, qué hacer y qué no hacer. Porque también en ningún momento en la ley se señala que la venta por catálogo no paga impuestos sobre la renta. Sí, claro, claro. O que también las tandas, tus depósitos, no pagan o no se van a acumular para efectos de pago de impuestos sobre la renta. Son situaciones que en realidad confunden. Y la autoridad, en lugar de ayudar, de coadyuvar al contribuyente, de hacerlo asequible, inclusive el pago de impuestos sencillo, nos está creando más problemas y nos pone, como comúnmente dirían, jiribillas. Yo diría, gracias a Dios, porque así tenemos trabajo. Bueno, también, gracias a Dios. Y sabes qué, José, eso es algo en lo que realmente hay que crear mucha conciencia en el contribuyente. Porque desafortunadamente, pues la gente dice y reza, eso a mí no me va a pasar. Perdón, mira, yo creo que, coincido plenamente, de entrada con mi tocayo, se va a acabar el sexenio y no va a haber estímulos a los empresarios. La fiscalización, yo la veo bien. Lo que yo le pediría al SAT es que sea oportuno. Esas invitaciones que están recibiendo los contribuyentes, dicen, oye, no me checa el IVA, tus deducciones, bla, bla. ¿Por qué me lo pides ahorita de hace tres años? Claro. ¿Por qué no me lo pides al mes siguiente para que yo lo tenga fresco? Nos dejan, nos da chamba, pero bueno. Pero yo partiría México fiscalmente en dos. Los que contribuimos, vamos a seguir contribuyendo y nos van a seguir exprimiendo hasta el último centavo. Y la economía informal, que representa casi un 40% de la economía de este país, van a seguir sin pagar impuestos. Claro. Sin fiscalizar. Y alguien diría, ¿pero cuánto pueden ganar? Pues dependiendo, pero pueden ganar 15, 18, 30 mil pesos mensuales libres de impuesto. Que estaríamos hablando de un sueldo de 50, 60 mil pesos. Que no tienen seguridad social, ese es otro tema. Y son de las cosas que el fisco debería preocuparse. Pero yo creo que es importante que veamos eso. Para mi gusto, el México contributivo y el que no son los que nos van a apretar. A los otros siguen hasta felices y contentos porque desgraciadamente cada vez más gente quiere pasarse a la informalidad. Yo di clases en una escuela privada y un alumno me dijo, profesor, yo vengo a sacar el título. Y terminando el título para poder decir que es una ley, me regreso a la informalidad. Estuve dos años en la informalidad y de ahí saqué para pagar mi universidad en una escuela particular. Y yo hasta le iba así, pues dame chamba, ¿no? No, pero fíjense. Fíjense que es un tema muy importante, ¿no? Porque recordemos que desde el punto de vista de fiscalización, la autoridad está embestida de dos tipos de facultades. Lo que conocemos como las facultades de comprobación, que son las facultades formales, vamos a decirlo de esa manera, y lo que son las famosas facultades de gestión. Que es todo esto que hoy día estamos viviendo, que en su momento se le conoció como el terrorismo fiscal, pero en realidad sí está bien definido dentro del Código Fiscal, ¿no? Que dice claramente que se trata de la carta de invitación, la cancelación del sello digital, los listados de contribuyentes no cumplidos, listados de contribuyentes que tienen créditos fiscales, los que son presuntamente EFOS, entre otros aspectos. Y la verdad es que en particular este sexenio, eso se ha explotado, pero si a manos llenas. Y es que aquí hay un tema. El gobierno federal actual, o mejor dicho, el SAT actual, no busca al defraudador. Bien lo acabas de decir, José, ahí está el 40% de la economía que no paga impuestos, sino que el SAT actual crea al defraudador. ¿Y por qué lo crea? Por ejemplo, ahorita que traen de moda las autoridades. Están llegando a revisarte, si no te encuentran nada, empiezan a revisar tus activos fijos. Y sobre todo se van por el lado de intangibles, se van por el lado de inmuebles. Ya, pues a ver, tienes aquí un inmueble de 20, 30 millones. Ok. A ver, dame por favor los comprobantes fiscales de estas construcciones. Y si hablamos de una construcción del año 2010 o de antes, pues recordemos que ahí no había comprobantes de las construcciones. A lo mejor pudiera llegar a tener el comprobante de la constructora, si es que tú lo construiste. Pero si ya lo compraste hecho, nada más había una escritura pública. Entonces, muchos colegas en un punto a veces de desesperación o a veces de que los duermen, pues dicen, no, es que no tengo. Y les están echando para atrás depreciaciones. Y en cantidades importantes, y están creando créditos fiscales, en mi opinión, inexistentes. Por supuesto que son inexistentes. Y pues obviamente las autoridades ahí es donde están sobrepasando. Pero aquí siempre va a haber un contubernio, ¿no? Uno, la autoridad que excede su facultad y que hace cosas que no vienen dentro de la ley. Y dos, el contribuyente que se deja. Así es. En este caso, pues digo, José Jesús, tú bien sabes, y como titular que eres, que bueno, llevas de salida en la asociación, pues los diferentes colegios de contadores, asociaciones de contadores, pues tienen este tipo de servicio de darte por lo menos una asesoría pública para decirte, oye, ¿sabes qué? No, espérate, no es por ahí. Digo, ya si quieren otra cosa, pues bueno, ya les cobramos, ¿no? Pero mientras sí lo hay, ¿a poco no? En este caso, ¿qué es lo que la asociación hace? Sí, ahí como asociación, pues sí vemos el punto de opinión de todos los colegiados en el sentido de, inclusive el año pasado hicimos en conjunto, junto con el Instituto Mexicano de Contadores, comunicados en conjunto, ¿no? En todas estas cargas administrativas, porque al final de cuentas, sí estamos agradecidos por todo este trabajo, pero nos pagan hasta menos, ¿no? O sea, la iguala, las de, ¿sabes qué? No te, la negociación es esta, te quedas con la chamba, pero te voy a pagar menos, ¿no? Y con más trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, todo esto de materialidad que ahorita mencionan, ya es una realidad. La autoridad, bajo ese criterio de la Suprema Carta de Justicia, adecuó la ley y ese es el criterio de la autoridad. Y si la autoridad dice que no, pues no hay medios de defensa. Sí tenemos por ahí PRODECON, PRODECON, pero pues sabemos que también no tiene muchas herramientas en el sentido de que tampoco hay un titular, ¿no? Como tal, que nos represente, ¿no? Entonces, sí, como gremio contable vemos todo esto, lo enviamos tanto al Servicio de Administración Tributaria como también a las diferentes cámaras y al Senado, ¿no? Desafortunadamente ahora, no sé por qué este año, pero ya el Parlamento Abierto lo dejaron. Dejaron, yo creo que ahora que vengan votaciones va a regresar, o sí, o esperemos que regrese. Pero era un ejercicio bueno, ¿no? Por lo menos, sí, no somos legisladores, pero somos profesionistas donde representamos no solamente a todos los profesionistas, sino a todos los empresarios, ¿no? Los empresarios, sí, claro. Nuestros clientes. Y somos también empresarios porque, pues, al final de cuentas tenemos un despacho, pues también tenemos gente de nómina, pagamos todas estas, ahorita que se están dando todas estas conversaciones de las vacaciones, de los salarios, y, bueno, que son cargas que aumentan el proceso y el costo aumenta, ¿no? Entonces, como colegio hacemos eso, ¿no? Dentro de la facultad que también nos da el artículo quinto constitucional del reglamento, actuamos, ¿no? Como órgano alternativo para asesorar. Claro, claro, y es una parte muy importante, pero fíjate, en este caso, Sergio, tenemos varias situaciones, ¿no? Ahí, económicas, porque si hablamos de que va a haber una mayor fiscalización es porque el gobierno federal quiere sacar dinero. Claro. ¿Te acordarás más o menos cuánto es lo que quiere recaudar de más el gobierno? 1.2 billones de pesos proyectados para 2023 y de los mismos, porque fíjense, yo, es mi punto de vista muy personal y muy discutible además, pero también a las pruebas me he de remitir. Yo estoy en contra del reciclo, aunque debo aceptar que es un régimen fiscal bien planeado, muy sesudamente hecho, al final, ¿qué es lo que está sucediendo con este reciclo? Es de baja imposición fiscal, mis palabras, es populista, totalitario e igualitario, ¿sí? Y yo pregunto, ¿qué vas a comprar o qué puedes invertir en un país con 88 mil 700 pesos cuando llegas a la base de 3.5 millones de pesos? ¿Qué puedes comprar? ¿Pagarle un sueldo a un médico, a un maestro, construir un hospital, una escuela? No, ¿verdad? No. Es muy complicado, pero está bien hecho el reciclo, a pesar de. Pero ese es mi punto de vista. Con independencia de esto, si analizamos que este impuesto logre recaudar lo suficiente, que también en el tercer informe de gestión del SAT mencionaban que estaban aplaudiéndole al régimen por haber recaudado, yo no lo creo, ¿saben? Y la informalidad. No se ha agrupado la informalidad, señores. Ese es el tema, que seguimos pagando impuestos los mismos. Y es lo que tú comentabas hace un momento. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Y entonces, ¿qué debe saber el empresario? Debe saber defenderse. Debe saber entender el lenguaje que habla él, el lenguaje que hablas tú, el lenguaje que hablamos comúnmente todas las personas que asesoramos a los clientes para que estén prevenidos. Esa es la palabra, prevención. Porque de otra manera, el próximo año, yo lo he dicho en distintos foros, va a ser un año muy complicado para los empresarios. No solamente nos enfrentamos al minisalario o el salario mínimo, que ya en aumento ha llegado hasta el 100% desde 2019 a la fecha, pero con este mini aumento del 20% que implica para el país 34 pesos más y para la zona fronteriza 52, 57 pesos más diarios, pues no se puede hacer una gran adquisición porque está indexándose a la inflación. En realidad se está cubriendo seguramente nada más el 5% de las necesidades de un trabajador. Esto es a lo que vengo con este problema en donde pagamos los mismos, las retenciones a los salarios no se pueden detener, van a seguir causándose. ¿Y qué sigue? Las vacaciones dignas. 25% más de prima vacacional respecto a los días que tengas que descansar en tu primer año. Ahí sí va a ser el doble, ¿verdad? Por el 25%. Pero además viene el aumento en las UMAS para el mes de febrero. Y para efectos del Seguro Social, UMAS. ¿Qué más tenemos? Tenemos que para efectos del Seguro Social también se modifican, significa la cuota para 60 y a vejez y en edad avanzada, en donde de 3.150 o 15% va a tener que llegar hasta 11.80 y tantos. En el tiempo. En el tiempo, ocho años. Pero significan aumentos graduales. Súmale, ve llenándote de peso, poco a poco. El empresario se va a cansar, todo es costo. Perdóname, ¿y en qué se va a repercutir? Hoy en la mañana yo lo mencionaba. En el costo, en la bolsa de cada uno de nosotros. Todos lo vamos a pagar. Claro, y sumémosle, creo que hay un punto también ahí importante, sumémosle la actualización de la tarifa del impuesto sobre la venta. Además, llegamos a los dos dígitos. Sí, claro, llegamos a los dos dígitos. Entonces, si hablamos de lo que es... Aquí hay un juego también medio maquiavélico en este sentido. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir, sube 34 pesos. Entonces está padre. La verdad es que yo me declaro mandilón. El día que voy con mi esposa al súper, pues yo me quedo sorprendido. Digo, como todo buen marido, pues mi esposa que agarra todo lo que quiera de la despensa y yo voy y agarro la botana, la cervecita, las papitas, ya saben cómo es eso. Las necesidades básicas. Las necesidades básicas del hombre. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, yo lo veo así. Sí, una bolsita de cacahuates de esa marca del elefantito, hace a principios de año, costaba 10 pesos. Ahorita cuesta 21 pesos. Entonces, ahí estoy hablando del nicho de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros compramos. Pero ahora, si esto lo trasladamos al precio de la tortilla, al precio del huevo, el huevo al principio de año estaba, si no mal recuerdo, 35 pesos el kilo, algo así, y ahorita anda alrededor de 80 pesos el kilo. Entonces, dices, híjole, me estás dando 34 pesos diarios de aumento y el kilo del huevo ya está al doble, porque, por desgracia, muchos obreros, la base obrera, es lo que come. Y el 14% de los trabajadores en México son los que reciben salario mínimo. Y esto, de acuerdo a datos de Inegi, desde 2020. No sé hoy en día cómo estemos, pero al final, ¿qué hacemos con 6,400 o 9,700 pesos al mes en la frontera norte? No, pues no, no hay forma. Y eso aunado a que también no actualizan deducciones, que, por ejemplo, de automóviles se quedó en el olvido. Ah, no, no, no. O sea, ya esos, por esa cantidad ya nadie compra un carro. Bueno, ya no hay. No, pues no. Ya no hay. Entonces, yo creo que también eso, tal vez no un incentivo directo, pero sí estas deducciones, donde también la cadena productiva reactiva. Porque al estimular todas estas actividades, pues todos empezamos a tener proveedores. Y recordando que también las grandes empresas, cuántas pequeñas y medianas empresas hay alrededor de un corporativo, ¿no? Si no vayamos allá de Puebla, ¿y cuántas no le trabajan a estas grandes marcas alemanas, no? Y que no es una, son tres, cuatro marcas. A ver, hablando del reciclo, coincido plenamente contigo que la era buena desde el punto de vista que ellos pensaban que la gente se iba a adherir al mismo. Claro. Lo que yo digo, a ver, si mi abuelo toda la vida fue informal y le fue de las mil maravillas, mi papá por consecuencia fue informal y le fue de las mil maravillas, ¿yo cómo me voy a cambiar a una cosa donde tengo que pagar impuestos? ¿Me van a fiscalizar todo lo que mencionabas? Pero además a cambio, digo, no es tema político, pero a cambio de eso no recibo ni seguridad, ni todo lo que debe proveer el gobierno, el gobierno, el Estado federal, no lo da. ¿Para qué le aporto? Entonces, yo creo que eso va a terminar siendo un fracaso y lo van a eliminar. El problema de eso es que la gente se va a acostumbrar a pagar el 1.5% y dile que ahora tiene que pagar el 8, el 10 o el 15. ¿Qué va a hacer? Pues se va a ir a la informalidad. Claro, y es lo que va a suceder para el próximo año. Ante toda esta elevación de los costos, hacia allá nos vamos a dirigir, hacia la informalidad, hacia el subempleo. Y esto es delicado, es muy grave. Y hay que sensibilizarnos todos como contribuyentes, como mexicanos, como lo que estemos en este país, para entender que no es una situación fácil y que todos debemos aportar desde donde estemos un pequeño granito de arena. Porque al final tu contribución vale y lo vas a seguir haciendo. Porque es parte de los principios que tienes y además eso enseñas y en eso te dedicas o nos dedicamos. Claro. Pero no vas a incitar, vámonos a la informalidad. ¿Verdad? En ese sentido yo creo que también el acercarse a un experto y buscar la manera, porque hay muchas formas de cómo crear nuevos esquemas en cuanto a, no quiero decir de más, subcontratación, por ejemplo, que eso es otro tema, que también el outsourcing, la subcontratación, mal que lo hicieron. ¿Por qué arreglamentar? Hoy en día siguen existiendo esquemas de subcontratación. Y me consta. Perdón que te disculpa, yo ahí lo que digo, no lo eliminaron. No. Le dieron mayor fuerza. Totalmente de acuerdo. A su subcontratación. A mí me llegan opiniones y qué opinas de esto, es subcontratación, es simulación, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tengo que prevenir a mi cliente. Pues claro, pero no lo mataron. No. Yo quiero hacer un comentario muy rápido. Es que es muy importante esto de la evasión y la informalidad. Yo un día le dije al secretario, al jefe del SAT, Aristóteles Núñez, en un foro, le dije, oiga, yo creo que todos sabemos los nombres de las empresas que te contratan. Imagina, yo le dije, a ver, ¿qué pasa con un jovencito recién egresado de la universidad? Jovencito, jovencita, recién egresado de la universidad. Oye, te voy a pagar 10 mil pesos. Qué padre. Bien, venga. Ah, pero te voy a dar de alta con el mínimo y lo diferencia por fuera. Si bien te va, te doy de alta. ¿qué pasa si esta persona es inteligente, progresista, futurista y en el futuro se vuelve empresario? ¿Cómo va a contratar a sus empleados? Como lo aprendió. Como lo aprendió, por supuesto, pues eso deja. Claro. Y el jefe del SAT, como que... La Virgen de Habló. ¿Qué más tiene en comentarios? Entonces, yo creo que eso va a ser muy difícil acabarlo. Tenemos un problema y por eso es que yo decía que desgraciadamente los que pagamos, pues pobrecitos de nosotros porque nos van a exprimir y los que no, siguen felices y contentos. Es un tema cultural. Es un tema cultural, sí, pero miren, aquí, apegándonos un poquito a lo que está ahí, recordemos que existe un decreto del año de 1995 propiamente en marzo del 95 en donde recordemos que México estaba pues estrenando su flamante Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Pero una de las cuantas, de las tantas condicionantes que Estados Unidos y Canadá le pusieron a México para meterlo a las grandes ligas es incentiva en tu país la industria. Claro. Porque si ahorita tenemos poca industria en aquel entonces estábamos peor todavía, ¿no? Y son temas verdaderamente históricos eso que tú estás comentando porque si nos remontamos más atrás cuando el país era empresario y te acuerdas en la época de López Portillo cuando supuestamente íbamos a administrar la riqueza, la abundancia. Hoy prácticamente estamos hablando de lo mismo porque ya vamos a tener una línea aérea del gobierno, ¿sí? Vamos a tener muchas cosas que va a controlar el gobierno y ¿qué sucedió después cuando los noventas salinas de Gortari? A vender, a vender, a vender, a vender, a contratar tecnócratas, gente con maestría, con doctorado en Harvard, especialistas, muchos del gabinete, después presidentes y secretarios de Estado y el país iba evolucionando. Tal vez nos manejamos en un sueño de país, en un ideal, pero se logró algo, quitarle los tres ceros a la moneda y esa alta inflación que manteníamos. ¿Hoy qué está pasando? Yo creo que es muy importante que recordemos la historia para entender también nuestro presente, nuestro futuro, porque si no la conocemos he de ahí los tropezones. Claro, y fíjate, y precisamente este decreto del que hablo, ¿qué fue lo que mencionó? En aquel entonces la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy conocida como Secretaría de Economía y Comercio, básicamente ¿qué es lo que nos dice este decreto? Lo que dice es que el gobierno federal se compromete a siempre tener esquemas de evolución, es decir, siempre tener esquemas, vamos a llamarlos básicos de tributación para que los empresarios puedan animarse a entrar a la, y vamos a dejarlo entrecomillado, entrar a la formalidad, ¿no? Es decir, en el caso de personas físicas, si nos vamos, digo, no tengo mucha historia hacia atrás, a lo mejor ustedes me podrían apoderar un poquito, pero ahora sí que mi conciencia fiscal viene del régimen simplificado para acá, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando... ¿Simplificado de confianza? No, no, tenemos que seguir. En aquella época pues yo empezaba a hacer mis pininos en los despachos como auxiliar obviamente, y me acuerdo que las personas físicas tenían el famoso régimen simplificado de personas físicas, que fue de precisamente esos regímenes que nacieron con ese decreto. Claro. Después, ¿qué pasa? Desaparece este, aparece lo que conocimos como los repecos, luego le metieron entre el repeco y la actividad empresarial le metieron a uno que era el intermedio, luego nos quitan el intermedio y a cambio nos ponen el de incorporación, luego nos quitan el de... Bueno, entre comillas nos lo quitan porque todavía algunos siguen estando ahí, pero entre comillas nos quitan el de incorporación y nos meten en el régimen simplificado de confianza y esto se va a seguir repitiendo toda la vida mientras ese decreto exista y lo mismo pasa con las empresas. Recordemos igual, también existió el régimen simplificado de empresas en aquel entonces de personas morales, luego desaparece y a cambio nos empiezan a poner título 2 y luego aparece el régimen de flujo de efectivo, nos lo quitan ahora este régimen simplificado de confianza, pero siempre ha estado esta parte, entonces mientras el decreto exista eso va a existir y lo mismo ha pasado en seguridad social, ¿no José? Porque también ha habido este tipo de situaciones tratando de incentivar que la gente se quiera registrar como patrón y quiera dar seguridad social, ¿no? Sí, de hecho ahora lo vemos con los trabajadores domésticos que lo quieren hacer, bueno, es obligatorio, una prueba piloto para los profesionistas independientes, pero es que mientras sea una prueba piloto, si funciona, qué bueno se queda, pero si no, y hoy amanezco de malas, lo quito y se acabó y nos dejan otra vez en un estado de indefensión, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, yo creo que al final de cuentas el tema central es nuestra perspectiva para el próximo año y sí, se ve no imposible, pero se ve difícil, ¿por qué? Porque alguien diría, oye, pues es muy poquito esto, muy poquito esto, sí, pero si le sumamos el cúmulo de cosas, yo creo que el tema muy fuerte para mí es el incremento en el salario mínimo, como bien lo comentaste, muy pocos trabajadores perciben el salario mínimo, una empresa que sus trabajadores ganan cinco o más salarios mínimos, pues por supuesto que no le afecta, pero si hay que, pero si hay que tener en cuenta que antes de existir la UMA, muchas prestaciones se tasaron en salario mínimo, el importe de los vales de despensa, el importe del fondo de ahorro, las primas, con los seguros, las coberturas de seguros, entonces cuando nació, cuando se dio esa reforma constitucional, el decreto dice que son para el pago de contribuciones y el patrón puede convenir con el trabajador que las cosas que estaban tasadas en salario mínimo pasaran aún más, pero era quitarles un beneficio, con lo cual muchas empresas y trabajadores no lo hicieron, entonces una empresa que tiene trabajadores que no ganan el salario mínimo, yo ni me preocupo, sí, pero los vales de despensa lo tienes que aumentar un 20%, el fondo de ahorro un 20%, la prima del seguro como aumentas en 20%, entonces ahí es donde esas empresas dicen, bueno, según yo, no, no, pero hay que ver la película completa. José, déjame te digo algo, estás hablando de algo mucho, muy interesante y remontándome a la historia y a los decretos, qué carambas todavía hace el artículo 30, fracción 28, sí, claro, si ya no estamos en ese supuesto de las outsourcing, eso debería quitarse por completo ya que están hablando de reformas, de misceláneas, estamos más bien tratando el tema, si estamos afectando, si se está afectando tanto al empresario, por qué no quitarnos de ese 0.57 y 0.43% para deducción de la carga social, por qué no hacer esto y salarios, por qué no hacer esto, entonces los mexicanos todos tenemos una memoria corta, porque en ese sentido debería trabajar el legislador, en ese sentido debería abocarse a lo que precisamente decía hace un momento José Jesús, a que los parlamentos abiertos volvieran a existir y que no solamente se consensuara el decir de los legisladores, del público, de los estudiosos, de los empresarios, de los afectados, el tema de la reforma a las pensiones, ¿quiénes participaron? Las cúpulas empresariales, unos cuantos representantes de todos para llevar a cabo esa modificación de reforma a las pensiones, eso es otra cosa que nos va a afectar también. Estás tocando un tema, híjole. Híjole, pues sí, pero yo vine a platicar. No, no, es que está bien. ¿Sabes qué? Está complicado. Pero es que en la reforma a las pensiones, perdón, no sé si nos quisieron engañar, que somos tontos, nos vieron la cara, lo que hicieron fue bajar el monto de las pensiones. Claro. Aportas más y vas a cobrar menos. Así es. Y yo lo que digo ahí, eso es una bomba de tiempo, porque un trabajador de medio rango que gana 40 mil pesos mensuales, tiene un nivel de vida de gastar 40 mil, de repente se le va a bajar a 5 mil pesos su pensión. Así es. ¿De qué va a vivir? Entonces, híjole, eso no daría para una plata. De las 750 semanas a las mil semanas y todo esto, o sea, los beneficiados, bueno, pues ya nosotros los viejitos de la ley 73, ¿verdad? Pero, todos los demás que vienen, ¿qué va a pasar? Y además, te voy a decir algo, en mi caso, yo no voy a supeditarme a una pensión, yo prefiero buscar con mis propios recursos, mi trabajo, e invertir. Claro. ¿Sí? E invertir en algo que me pueda dejar algo más que, porque seguimos, con perdón de todos, pues chupando de la misma ubre, ¿verdad? Entonces, pues eso, creo que no está correcto. Y también deberíamos dar una práctica de finanzas personales, porque eso es fundamental. Yo a muchos clientes les he ofrecido una práctica de pensiones. Yo creo que de 15, solo uno me ha dicho, ven, dale. Claro. Los otros 14, ay, qué bueno que me dices, yo te aviso, y yo les digo una segunda, tercera y última. Si a ti no te interesa que te regalen, porque no les cobro. Es eso. Porque, no, es que yo lo veo como un deber moral, pensando en los jóvenes, los de ley 73, como quiera que sea, nos va a ir relativamente bien. Pero los 97, ¿qué van a hacer con 6 mil pesos al mes? Y en el futuro con 5 mil. Claro. Y aparte de esto, José, es dando precisamente, viendo datos del INEGI, la curva de la edad de los mexicanos, exactamente ahorita estamos ya dándole la vuelta, es decir, todavía hace 5 años la curva era ascendente, es decir, había más jóvenes que viejos. Ahora está al revés, ahora ya vemos más viejos que jóvenes. Y tú lo acabas de decir. Y digo, la historia es muy clara, no nos vamos tan lejos, sé que a lo mejor es un presidente europeo, pero ¿qué pasó en Grecia? ¿Por qué tronó la economía de Grecia en su momento? Claro. Por ejemplo, ahí está Francia, ¿no? Ahí está Francia, que está Argentina. Yo estoy viendo ahorita, Argentina. Cuando quieren modificar las pensiones, hay una lógica, ¿no? En pensiones sí se tiene que tener un estudio porque la edad te da, entre menos edad vivas, menor pensión te va a dar el Estado, ¿no? Por supuesto. Todos estos estudios, la verdad, la verdad, los hacen los economistas, gente estadística, y la edad ya nos está rebasando, ¿no? En promedio, cuando una persona era pensionada de 64 para arriba, vivía 70 años, ¿no? O sea, tres, cuatro años se iba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era natural. Actualmente ya llega, hay gente que ya a los 90, y es una preocupación para el Estado, ¿no? Porque no va a haber una, a final de cuentas, ese ahorro que todos estamos ahorrando en este momento, pues va a ser menor los que ya vamos a estar pensionados, como dice Carlos, ¿no? O sea, todo eso no es solamente de México, y esto de la pensión es algo muy delicado, que sí lo tenemos que analizar como país, y no solamente nosotros, en cualquier parte, ahí está Grecia, está Francia, ahí está Argentina. Los propios Estados Unidos que tienen un superplan ya están sufriendo, llegó un momento que las armadoras de coches tenían más pensionados que empleados en activo. Exacto, exacto, y te voy a decir una cosa, fíjate, acabas de poner un ejemplo muy claro, no sencillo, pero Estados Unidos, México, es demostrable la insuficiencia del Estado ante circunstancias como las pensiones, como la salud, como la propia educación. Mi tesis doctoral simplemente habla de la insuficiencia del Estado ante la capacidad de otorgar la salud a todos los mexicanos. Eso es un tema que bueno, o sea, ya lo platicaremos en otro momento, porque definitivamente no solamente obedece a modificar la propia estructura del sistema de salubridad en México, sino a modificar por completo el pensamiento de todos los que también contribuimos y pagamos impuestos para que exista esa recaudación y deducción de lo que podemos llamar salud. Es un tema y lo vamos a tener pendiente. Dos comentarios, porque híjole, es apasionante. No, no, no. Dos comentarios muy rápidos. La otra vez en una entrevista un funcionario, un empresario de la salud hablaba de que el gobierno se eche de la vista gorda y los critica, pero como el 50% de la población se atiende en los consultorios que está la farmacia y te cobran o gratis o 10 pesos la consulta. 50, 30 pesos. Sí, sí. Pero sin eso el gobierno sería insuficiente. Nada más y el otro. Hablando de las pensiones, por favor, ojo, damas, ojo, mujeres, ustedes tienen un problema más grave que nosotros. Ustedes, no sé si a la buena o la mala costumbre, viven 5 años más que nosotros. Sí. Entonces, ustedes tienen un problema 5 veces más grave, 5 años más que nosotros de problema. Si una persona se pensiona a los 60, vamos a pensar, y se va a ir a los 75 el hombre, tuvo 15 años de a ver cómo le hizo. Pero la mujer va a nacer 20. Claro. Cada vez la tasa sube, entonces, híjole, hay que tomar precauciones. Muy bien. ¿Qué le parece hacemos un pequeño break? Vamos a contestar unas preguntas, vamos a esta primera tanda de preguntas, ¿qué les parece? Y seguimos dándole, porque como bien dijo José, es un tema apasionante, podemos sacar 20 mil aristas de esto, y así nos van a faltar, ¿no? A ver, nos dice nuestro amigo Álvaro Martínez. Buenas tardes a todos. Desde su punto de vista, ¿qué medidas generales debería tomar las micro y pequeñas empresas respecto de la carga fiscal hablando de impuestos federales, estatales y de seguridad social? Ahora sí que es una pregunta multidisciplinaria. ¿Quién quiere empezar? Pues mira, perdón, ya levanté la mano. Por favor. Aquí yo creo que es mucho muy importante que nos ubiquemos, y algo de esto se mencionaba en la charla, en el transcurso de la charla respecto a la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que existen en México, y que estamos hablando del 99.8%, y las demás, punto dos, es las grandotas. Las grandotas. ¿Sí? En ese sentido, si formamos parte de este conglomerado principal de nuestro país, en donde no solamente están las personas morales legalmente constituidas, sino las personas físicas que tienen actividades empresariales y profesionales, y que además contratan trabajadores, vamos a una segunda parte. ¿Qué debo hacer? Si no tienes, no te vayas con la finta de que no necesitas contador para el régimen simplificado de confianza. Uno, dos, no te confíes, contrata los servicios de un especialista contable, colegiado, que pertenezca a un instituto, que se capacite constantemente, que tenga los conocimientos al día. Me da mucha pena decirlo, pero lo tengo que expresar. Desafortunadamente, hay chicos que no terminan la escuela, están truncos, no se ponen al día en temas contables ni fiscales, y están dando asesorías. Y bueno, lo peor, se llaman fiscalistas. Ups. Y luego, porque dicen, es que tengo contactos en el SAT. Ah, sí. Señores, eso no existe, que no se los vengan a tantear, ¿sí? Las cosas como son, y por su nombre, desde luego. Todos tienen antiguos desconocidos en el SAT. Sí, no, porque además entonces te vas con la finta de que el pasante, de que el contapirata, te está llevando la contabilidad, y que al final, no sabes si está bien o está mal, te estás confiando, pero cuando te viene la carta de invitación, el requerimiento, una vigilancia profunda, coordinación fiscal y que te llega el Estado, etcétera. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Lloras, y el otro se hace a un lado, o no sabe qué hacer, y va y consulta al contador, de a de veras, y bueno, se hace esto un lío, pero al final no resolvemos nada. Lo barato suele salir caro, en primer lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el sentido de poder disque disminuir el pago de nuestras contribuciones, de nuestros impuestos? Y esto lo platico como experiencia personal, porque a mí ya me sucedió una vez. Dile a tu cliente, identifícate con tu cliente, y explícale qué son impuestos y qué son contribuciones. Sí, claro. En primer lugar. Y en segundo lugar, dile, a ver compañero, estás pagando retenciones, eso no es una contribución, eso es de tus trabajadores, mira tú que traes pérdida de ejercicios anteriores, por ejemplo, ¿no? Pero que no, que el empresario no tenga la idea en su cabeza que está pagando mucho de impuestos porque son las retenciones de sus colaboradores, eso hay que tenerlo bien ubicado en primer lugar. Perdón, el IVA. Ahí voy, ahí voy, el IVA, el IVA, dile que no es suyo, que no se lo gaste, es más, se ha llegado, yo he llegado a decirle a mis clientes, abre otra cuenta y ahí mete el IVA, una vez que hagas tus acreditamientos, agarra la diferencia y ya involúcarlo en tu, en tu operación, pero no es tuyo el IVA, es que pago mucho de IVA, si no es tuyo, el IVA no se paga, el IVA nada más se traslada o se entera, entonces en ese sentido yo creo que ya te di una clave para disminuir el pago de impuestos porque no sabemos ni qué estamos pagando en principio. yo creo que ahí también como dice, me toca yo una clase de finanzas personales porque es frujo y ese frujo no todo lo que entra en bancos es de nosotros, hay proveedores, hay impuestos, hay este, también hay luego pensiones alimenticias, que también son obligaciones, entonces todo eso sí sería que el empresario supiera cómo manejar esas finanzas personales, esos flujos de efectivo que son muy importantes y más ahorita, con toda esta fiscalización que ya la facturación es al día y como también como un comentario, por ahí el 8 de noviembre la senadora de Morena presentó una iniciativa para que algunas profesiones más la de salud estuvieran certificadas, nosotros como contamos la certificación, entonces ya están poniendo también en el, por toda esta agresiones de deducciones y todo este desconocimiento a veces por leer algún texto dicen, bueno, pues ya me supo la ley, me voy con este texto y cuando viene una revisión lo presentan como elemento para poder hacer una deducción y sabiendo que pues algunas editoriales pues es una opinión personal, no vinculativa hacia la ley entonces todo esto también como otros países yo creo que nos va a dar una mayor calidad a todas estas certificaciones que se vienen ya está en el Senado es una iniciativa que presentó Olga Sánchez el 8 de noviembre entonces por ahí le estaremos dando seguimiento y bueno, nosotros como profesión pues nacimos con el TLC con la certificación seguimos y al día de hoy ya hasta impuestos locales Estado de México te pide la certificación por ahí hay algo del seguro social sabemos que el seguro va lento pero llega Infonavilla te lo está pidiendo y algunos estados por ejemplo Guerrero ya te lo pide para impuestos locales ¿qué quiere decir esto? que está por lo menos una persona mínimo 66 horas de capacitación continua Cepoco vino del Colegio de Colombia lo atendimos ahí en la asociación mexicana de contadores allá no hay una certificación pero sí les piden 120 horas de esta capacitación entonces algunos asociados luego se quejan ¿por qué 66? bueno, es que es relativo y bueno, pues aquí yo creo que la capacitación sí nos da para tener temas del día y asesorar bien a nuestros clientes no, y es que ahí es un tema no, o sea, para que alguien pueda tener una buena perspectiva de lo que va a pasar en el 23 su contador como bien lo dijiste tú Sergio pues no nada más es que tenga un contador sino que tenga un contador capacitado que esté actualizado que por lo menos le explique lo mínimo porque ¿cuántos colegas no conocemos que llevan años con un cliente y algún día le preguntan al cliente oye y te dijo mi colega pues que va a incrementar la cuota de la rama de gestión y vejez ¿en serio? no, no me dijo oye y te dijo que traes un problema porque ya traes tantos años con pérdida y para el fisco esto ya se empieza a tornar extraño ¿en serio? no, tampoco me dijo entonces ese es el gran problema ¿no? digo yo he tenido oportunidad de participar contigo allá en la asociación José y pues obviamente esta situación pues es este es un tema ¿no? o sea porque también incluso dentro de los colegios dentro de las asociaciones también a veces ¿qué es lo que pasa con los asociados? diré ¿sabes qué? pues a ver voy a tomar salario integrado pero pues ¿qué me va a decir nuevo Carlos? ¿o qué me va a decir nuevo José si ya tomé ese curso como 20 veces ¿no? bueno al final del día pues es para que no se te olvide es como el ejercicio es práctica 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 por ejemplo se vienen muchos temas de integridad de ética que ya todos los colegios ya los traemos las universidades ya lo traen participamos ahí en la dirección general de las profesiones y vemos todos temas de integridad de cumplimiento que se vienen que eso no es de México vienen de España vienen de Inglaterra entonces todo esto tendrás que estar colegiado ¿no? entonces todo esto para ser contador ¿no? en otras ramas pues ahora sí que cada profesión de acuerdo a tu profesión te tienes que colegiar ¿no? entonces sí es importante la actualización porque una buena asesoría bueno te puede salvar hasta de una auto de formar prisión ¿no? ¿sí? ¿certifican a los del SAT? oye oye es que en temas de materialidad pero que vayan y cumplan horas también porque les hace mucha falta pero a los que operan a los que están operando de hecho por ahí estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para capacitación en temas de gobierno entonces estamos trabajando en eso no se ha concretado pero estamos trabajando en eso y los de la Secretaría de Finanzas también y por ejemplo en Puebla el gobierno del estado de Puebla para poder dictaminar para gobierno la entidad necesita mínimo 20 horas de capacitación de capacitación en gobierno entonces la verdad la verdad si es necesaria y aunque ya lo sepamos es una práctica es práctica la práctica es el maestro claro perfecto a ver vamos a leer nos dice Efraín Villanueva yo creo que en nuestro México debe de haber un solo impuesto al consumo de bienes y servicios donde todo grave impuestos a una tasa por ejemplo 5% por operación sin deducción alguna para ello nuestros legisladores debe de haber la forma de evitar el efectivo todo debe pasar por el sistema financiero creo que así todos pagaríamos impuestos y evitar tantas simulaciones de estrategias fiscales híjole es el México ideal pero fíjate déjenme hacer ahí un comentario si me lo permiten adelante y digo aprovechando un poquito el comentario que hizo ahorita José de Jesús en Colombia ya una vez hubo esto Colombia ya una vez tuvo esto pero como le hizo Colombia porque pues obviamente sabemos que Colombia entre comillas pues tuvo un problema más fuerte que el que tenemos nosotros de la delincuencia y en general de lo malo lo que ellos hicieron dijeron bueno a ver no voy a poder quitar el efectivo a la noche a la mañana entonces se agarraron y se inventaron un sistema en el cual si yo iba y consumía tu restaurante Sergio a la hora de que yo te pagara como fuera fuera con efectivo con tarjeta como fuera tú me tenías que pedir mi clave el equivalente a lo que es nuestro un número de identidad identificación tributaria un número de identificación tributaria que es el equivalente al poder de PC tú me lo tenías que pedir entonces en lugar de que yo fuera el que declarara en qué gasté y en qué cuánto tuve no o sea en lugar de declarar ingresos tú declarabas quién te compró claro entonces si yo quería en mi declaración que eso pudiera poderse deducir entonces dependía de que tú lo declararas entonces fue y empezó un esquema de fiscalización entre los propios contribuyentes de yo quiero deducir para no pagar impuestos pues necesito que tú me declares claro y entonces venía eso y de ahí empezó de hecho de ahí sacó el gobierno esa copia de lo que hoy tenemos aquí se dan cuenta hoy día nos fiscalizamos entre nosotros y todo esto viene también de la factura electrónica que después se sucedió y entonces ahí tenemos otro medio de fiscalización tan eficiente que no nos hemos querido dar cuenta y luego no es la prórroga que yo digo que está mal llamada sino que es la extensión de tiempo que todavía se le está dando al empleo del uso de la versión 4.0 nada más porque finalmente debemos de aprender a hacer CFDIs de forma correcta ese ha sido el problema con los IVAs el PPD y el PUE pero por ejemplo por ahí primero sacaron unas tarjetas el SAT no se sacó unas azules y con eso ya una tarjeta y luego te dieron tus códigos y tenías que ponerlos en tu declaración y con eso yo creo que la autoridad siempre ha buscado los mecanicos tecnológicos pero en realidad pues no ha llegado ¿no? ahora somos de los países que menos recordamos hay por ahí para pertenecer dentro de los primeros 20 pues tenemos que hacer por lo menos el esfuerzo de aumentar el impuesto ¿no? y como por ejemplo el comentario que decían bueno la informalidad sí pero esa informalidad algún día va a comprar un terreno va a comprar una casa va a viajar va a comprar un carro o va a comprar una tele que le rebasa los 16 mil pesos y lo declara un tercero entonces ¿de dónde vienen tus ingresos? ¿no? que es la fiscalización que ahorita están comentando ¿no? no necesariamente yo tengo que declarar o irme a Hacienda a registrar para obtener mi RFC ya lo tienen con el este ¿el banco? sí con el banco y además también con tu CURP a través de tu CURP te fiscalizan que ahorita ya te están obligando pero a final de cuentas toda esta información ya la tiene la unidad de inteligencia financiera simplemente es cuándo va a ocupar ¿no? pero es tanta información que es un cuello de botella ¿no? que dice bueno nos vamos sobre los peces grandes y esto pues vamos a hacer una campaña porque es mejor cumplir y todas estas cartas invitaciones empezó con el seguro social empezó todo esto y le fue tan bien que ya se quedó en ley y ya está en ley del buzón tributario ya tienen tu correo tienen tu celular entonces ya te pueden localizar en donde estés entonces la tecnología que antes cuando yo recuerdo que cuando Calderón quiso poner esto de la geolocalización todos se enojaron pues ¿qué creen? ya la tenemos y sin nadie dijo nada todos se quedaron callados entonces la verdad la verdad la tecnología ya la tiene el gobierno actual y ahora que la aplique pues es mucha información que a veces tanta información no sabes por dónde empezar mira yo perdón pero yo insisto en que los dos méxicos que tenemos nunca se van a acabar yo comento algo verídico mi hermano una vez se quedó sin empleo y se dedicó a vender comida y un día me dice no pues vendí tantas comidas si le vendía el del pollo le vendía los tamales le vendía el de los sopes le vendía el de la tiendita y entonces yo rápido bueno después dije a ver tantas comidas ya no me acuerdo cómo las daba de 50 pesos de a 50 pesos y ellos todo era efectivo pero te hablo de un bloque de cuatro cuadras a la redonda no es uno que vende pozoles me imaginé o lo quise ponderar a la colonia a la delegación a la ciudad de México a nivel país me calculo ahora no dieron los numeritos claro entonces ojalá verdad por el bien de este país algún día pero de verdad mientras el gobierno no se aplique en demostrar que hace un adecuado uso de nuestros impuestos la gente va a seguir sin pagar yo he dado clases durante muchísimos años en universidades y uno de los temas que me toca es el impuesto sobre la renta por sueldos imagínense cuántos años me ha tocado como en 10 años cuando toco ese tema les digo a ver quién quiere pagar impuestos no ha habido uno solo que diga yo uno solo que diga yo yo le digo pues yo si quiero pagar impuestos estoy loco y uno dice si y yo quisiera pagar 50 mil pesos mensuales de impuesto y los que elegirían la piedrita dicen pues si verdad y otros porque pues imagínate se va a pagar 50 mil cuánto es la base la base donde está y entonces otros dicen no pues yo mejor me quedo con mi subsidio al empleo buscar a quien yo siempre he dicho y hace un momento lo mencioné es un tema cultural es un tema de cultura tributaria contributiva porque finalmente lo dijeron muy puntual y es caso de muchos clientes contribuyentes ¿por qué pago? no hay luz me acaban de asaltar no hay medicinas el seguro social llueve y se inunda hay muchas deficiencias y desde luego que el país se declara o el gobierno insuficiente para satisfacer todas las necesidades de cada uno de nosotros pero al final vuelvo a repetir si todos aportáramos con nuestro granito de arena otra cosa sería ahora no quiero tampoco debatir la posición de mi buen amigo José Jesús pero yo así como tú si me preguntaran ¿te irías a inscribir al registro federal de contribuyentes? yo diría sí también porque hay que cumplir son deberes tenemos una constitución tenemos leyes vivimos en un país con normas de tal forma que debemos también atender a estas disposiciones para vivir en cordialidad en comunión como gente civilizada entre comillas ¿no? pero pues no me voy a esperar a que la CURP a que el banco me delate con el SAT etcétera yo creo que hay que impartir sobre todo esa cultura hacia nuestros clientes los contribuyentes al público en general porque hace falta esto en el país y hoy más que nunca ante la verdadera y real situación hoy día 6 de junio 6 de diciembre perdón de 2022 quiero que nos acordemos en próximos meses a mediados de año de esta plática y cómo es que vamos a estar con las con la situación económica en nuestro país por ahí leía un comentario qué pasa con la inflación es el impuesto más alto que todos estamos pagando en este país no acabas de comentar qué pasa pues eso es lo que pasa entonces el salario mínimo es lo mismo que decía claro nada más se indexa a cubrir un poquito de esa inflación tenemos serios problemas otra cosa es que no querramos ver la realidad y que sigamos en el que a mí no me va a suceder el que hagamos como que la virgen nos hable y no hacemos caso etcétera eso no es real vivimos en un México que necesita de cada uno de nosotros ya parezco este evangelista pero no no o sea la realidad es esa si no nos ponemos las pilas y de veras dejamos a un lado eso de la informalidad y yo por qué voy a pagar etcétera no vamos a salir del bache y como lo mencioné en la mañana en un foro en una participación que tuve no vamos a dejar de ser un país tercermundista mediocre en vías de desarrollo como desde hace más de 50 años que yo tengo uso de razón eso queremos otros países en 50 años han sido revolucionarios y países nuevos y tenemos ejemplo como Hong Kong China Dubai China ¿no? entonces por qué esperar que México cuando saben qué decía un presidente ya nos saquearon ya no nos volverán a saquear nos siguen saqueando y este país es como el cuerno de la abundancia que antes se pintaba sigue dando y dando y dando y dando ahora no solamente para la clase media alta o baja que están en extinción sino ahora la clase política que es la que prevalece y luego la clase militar entonces ¿qué va a suceder? tenemos mucho por hacer y si no estamos conscientes de que los temas económicos financieros y fiscales son en los que nos debemos involucrar señores pues vámonos de vacaciones dignas 12 días ¿verdad? el primer año para olvidarnos de estos líos porque definitivamente es una realidad no, perdón y además de todo esto hay algo que creo que no hemos tocado se habla mucho que viene una recesión económica eso es un golpazo total y se dice que en Estados Unidos le da gripita y a México le da pulmonía entonces es otro factor muy importante que nos va a afectar terriblemente en las finanzas empresariales y nuestras finanzas personales así es hoy llegó una noticia que la exportación de automóviles en noviembre cayó el 3% después de 8 meses consecutivos yo dije Dios mío ¿ya empezó? así es y una deflación de empleos ya datos del seguro social y bueno pues ahí lo que nos sigue salvando esto de la estabilidad del peso es una revesa que ya representa el 4% del PIB por eso el presidente de ahí manda saludos a todos los paisanos que mandan todas esas divisas pero qué pena que tenga que suceder eso en lugar de que estos empleos se generen en nuestro país y no afuera y que a costa de la vida de cada una de las personas que están mandando su dinerito aquí a nuestro país perdón ya está volviendo político esto es un tema exactamente y es muy complejo nuestro peso no está fuerte no lo que está devaluado es el dólar exacto circunstancias externas pero nada más que los gringos se pongan las pilas y revalúen la moneda su moneda y se vuelva fuerte a ver a cómo se nos va a ir sigamos confiando exacto no y miren déjame poner un ejemplo muy burdo así muy muy burdo es como decir que en que en la casa tengo de comer porque el Sancho manda dinero demasiado burdo pero bueno ¿están de acuerdo? así es esto bueno exactamente así estás bien alimentado mi amigo claro pero también hay las cifras es que la Ciudad de México es uno de los que más recibe esas remesas Guerrero Guanajuato Puebla sí pero lo que me sorprende es que la Ciudad de México cuando antes no era no pintaba las oportunidades estaban aquí y ahora hay mucha gente de la capital que está trabajando allá en Estados Unidos son cifras ahí contundentes cifras públicas y que le da el Banco de México o sea que sí en este análisis sí te sorprende todavía decían perdón vámonos a la capital a buscar trabajo a buscar trabajo setentas todavía cincuenta setentas de nuestro hoy vámonos para el otro lado vámonos al norte vámonos al norte ¿verdad? qué tristeza pero bueno estamos expensas de muchas situaciones sobre todo como he mencionado económicas financieras fiscales políticas que hay que considerar y no echar en saco roto yo creo que algo que hemos tocado aquí mucho muy importante el que el profesionista contable se capacite esté al día y esté en posibilidades de orientar a sus clientes a los contribuyentes dar un poco de eso que hemos recibido tal vez en instrucción en conocimientos para que estemos todos bien inculcar ¿verdad? evangelizar como hace un ratito traté de hacerlo sí, sí, claro pero si toco la puerta a ver si me hablan ¿verdad? y les voy a hablar del código fiscal de la federación ¿no? es un tema sí y como dice el dicho el saber te da poder claro pues conociendo mis derechos como contribuyentes voy a contribuir correctamente totalmente de acuerdo creo que con eso cubrimos el comentario que nos hace Bené Jiménez a ver nos dice Liz Castañeda ahí por favor si me apoyan ándale nos dice esto es para ti directamente José ya se acepta en nuestra empresa la política la plática de pensiones encantado de la vida aquí están mis datos aquí en Cadefi y yo con gusto y de verdad no les cobro ni un centavo por la plática perfecto nos dice Álvaro Martínez pregunta ya que están hablando del tema de pensiones conviene a una persona que cotiza a partir del 97 que percibe un ingreso por salario de 25 mil pesos seguir cotizando o evitar esa carga social y cobrar honorarios ya que tiene la posibilidad de tomar esa opción ya que es prestador de servicios en varias empresas muchas gracias por los comentarios ¿qué opinas José? híjole bueno obviamente la pregunta es amplia y hay que ver cada caso en particular si lo vemos al día de hoy pues va a decir ah pues flujo de efectivo no me interesa la seguridad social pero ¿qué pasa el día de mañana si se enferma si tiene un accidente? nadie le va a decir ah pues eres empresario y pues a ver cómo te rascas con tus propias uñas si tienes una enfermedad si tu esposa está embarazada pues tienes una seguridad social y alguien puede decir si pero yo tengo el seguro de gatos médicos mayores si pero la otra vez platicando con un grupo de médicos me decían que muchas personas con seguros de gatos médicos terminan en el seguro social porque cuando ya llegas a cierta edad la prima te cuesta 100 mil pesos anuales claro si pues un jovencito que cuesta 8 mil pesos pues muerto a esos asegúnes José no 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 a esos asegúnes yo por ejemplo soy muy de paradigmas sabemos que las instituciones de salud en nuestro país son insuficientes como lo que les comenté que hice en mi tesis doctoral hay una insuficiencia en atención a la salud de todos los mexicanos pero hay seguros de gastos médicos mayores de a mil pesos mensuales hay hoy hay una gran gama de productos financieros en cuanto a la salud y vida que en ejemplo la salud pueden ser deducibles si me dedico al tema de honorarios y puntualizaste muy ciertamente en el sentido de vamos a ver caso por caso tal vez sea una persona joven y si sea buen momento para emprender y zafarse del cordón umbilical del empleador y hacer su propio su propia empresa como persona física y cobrar por honorarios y tener varios clientes tal cual como debe ser una persona física no solamente expedir un CFDI de honorarios a una sola empresa sino a varias porque también nos acercamos al tema de las simulaciones en ese sentido yo si apoyaría el que pudiera hacerlo si estamos hablando de una persona joven que sea ordenada que sea ortodoxa en el sentido de que contrate su seguro de gastos médicos financieramente separe muy válido el tema de educación financiera su dinero cada mes para el pago de su seguro de gastos médicos lo de su gasolina su auto que esté a su nombre o que rente un auto en el tema de las depreciaciones etcétera todo se puede hacer pero esa es la asesoría que le hace falta a la ciudadanía al contribuyente si debe ser un caso específico un análisis es como el médico no te puede recetar a todo lo mismo porque te llega a preguntar de cómo naciste que donde han operado uno dice otra vez lo mismo pues porque es lo mismo igual que uno yo les digo a los clientes esto es como con el médico si no me vas a decir la verdad completa el día de mañana no me reclames que la asesoría estuvo mal o estuvo incompleta es que no te dije que la mitad la vendo en efectivo y sin factura mejor me retiro y me voy porque no al rato van a decir pues José Rodríguez me asesoró y me fue como en feria claro yo tuve un director en una empresa él decía trabajen por su prestigio y esa frase a mí se me ha quedado pero muy muy grabada así es sí claro así es creo que si uno está predicando con los conocimientos que tiene el que se hagan las cosas de forma correcta pues eso es lo que en lo que hay que involucrar a todas las personas con las que nos allegamos hacer las cosas correctas bueno yo te diría desde no tirar la basura en la calle por ejemplo cosa tan sencilla como el que cuánto quieres pagar de impuestos o como el que no te des de alta perdón pero pues es que son temas en los que definitivamente las personas están muy muy difíciles de entender en cuanto a que son nuestras obligaciones eso sí cuando demandamos quieren que se cumpla la ley pero tú cumpliste con la tuya como en el caso del arrendamiento verdad cuando una persona renta un inmueble y no da CFDI de arrendamiento ¿qué pasa? no se salen de mi de mi inmueble voy a desalojarlos y voy con el juez y le expido aquí está mi contrato de arrendamiento sí señor mucho gusto arrendador bienvenido a esta sala soy su juez que le va a atender con todo gusto servidor público a ver sus CFDI donde cobró no aparte está registrado en la delegación en principio es porque podrás tener todo pero si no tienes eso no es válida el tema es que queremos exigir queremos exigir y entonces cómo te van a desalojar al inquilino al arrendatario si no estás cumpliendo ni con el propio pago de las contribuciones y cómo me lo pagaban en efectivo evasor de impuestos y el juez tiene la autoridad para notificarle al SAT claro por supuesto entonces muchas veces ha decidido el arrendador por convenir con el arrendatario en lo oscurito de que mira toma una lana y vete es más ya te he conseguido donde te vayas a vivir pero salte de mi inmueble le sale más caro el caldo que las albúndigas o por ejemplo se dio mucho lo de contratos con comodato y partes relacionadas ahora el tema de partes relacionadas pero hay muchas empresas que hicieron esa bueno vamos a manejarlo como comodato y pues ahí el tema de partes relacionadas que es interesante o sea al final de cuentas la autoridad pues ya tiene todo el conocimiento de todo esto y también por ahí ya está estrenando el seguro social de que ya como profesionista te puedes inscribir y pagar tus cuotas es una prueba piloto que la verdad es algo que como dueño de despacho le pagabas a todas las a todos tus empleados seguro social y tú no tú no podías porque la ley te lo prohibía ya con este piloto pues esperemos que también llegara a la formalidad sabemos que sí es difícil todo esto quitar de la noche a la mañana toda esta la informalidad es un reto difícil pero yo creo que también teniendo la voluntad política y también del gobierno es poco a poco por ejemplo hay un tema tú decías de contribuciones y impuestos locales cuánta gente no debe el predio y que ahí los municipios tienen el argumento para embargar eso es el único que te puede embargar el terreno y pues ahí hay un gran riesgo y hay mucha gente que no desconoce todos estos temas que no dejan de ser impuestos y bueno temas básicos que por ejemplo los municipios no recaudan si los municipios recordaran todo eso yo creo que se vería reflejado en todas las calles ¿no? mira acabas de tocar un tema hace rato lo iba a decir se me olvidó la famosa tenencia en los automóviles ¿cuántos diputados senadores traen sus camionetotas con placas de Morelos? claro claro y el que tiene casa en Morelos a la mejor pero muchos de ellos ni casa tienen en Morelos la agencia te conseguía el domicilio y todo es parte de eso es corrupción claro y desde ahí estamos mal claro claro entonces ¿cómo estás pregonando si no pones el ejemplo? claro ¿cómo te exijo que pagues si mi camionetota trae placas de Morelos? claro pero si tal si está arrendada porque si hay muchas empresas que están así si está la arrendadora la arrendadora es la que te saca las placas de donde debes ser de la Ciudad de México o del estado en donde adquiriste la unidad en arrendamiento ahí si no no hay para atrás porque es la responsable del vehículo la arrendadora entonces ahí si no hay mucho tema en ese sentido pero yo creo que la responsabilidad de uno está incisivamente y prevalecientemente toda la vida en ese sentido aquí hay una pregunta que está muy la de Juan Arturo Guzmán Otero ¿cómo explicar al dueño o accionista que la carga administrativa ha aumentado desde el CFDI 3.3 en 2017 que implica más honorario al control público más aumento de carga social laboral estatal muchos consideran darse de baja yo te voy a revertir la pregunta Juan Arturo Guzmán ¿cómo le digo yo a mi cliente que le tengo que aumentar los honorarios porque ahora hay más disposiciones que atender no solamente la carga social que hay que hacer más cálculos y elaboración de CFDIs etcétera yo creo que es un tema un tanto complicado y más si estamos hablando de la crisis que se viene para 2023 y con el incremento al salario mínimo los contractuales carga social etcétera pero si tú eres el contador de la empresa o del cliente al que te refieres yo te preguntaría ¿te da la capacitación? hay que agregar yo creo que valores al salario al sueldo en donde yo pudiera considerar que si me dan capacitación que si me dan la oportunidad inclusive tal vez no me la paguen pero tal vez un apoyo y que asista a capacitarme para poder ayudar de forma correcta a mi empleador bueno yo creo que ahí está un pequeño estímulo incentivo en cuanto a ese sueldo porque si hay tantos cambios como en realidad lo señalas y sabemos que existen pues debemos estar bien capacitados bien enterados para desempeñar esa actividad en primer lugar ahora uno debe cobrar por lo que hace y sabe a mi una vez y esto lo hago público me llegaron a pedir trabajo y me dice la persona a la que se proponía en contratación yo necesito pagar renta casi casi ir al cine comprarle dulces a mi esposa flores y los fines de semana tomarme mis cervezas y el gasto de la casa y la mensualidad del carro si te creo está bien todo lo que me dices pero sabes que primero debes cumplir conmigo respecto a lo que sabes y desempeñarte con tus conocimientos para saber si eres merecedor a todo lo que me estás demandando porque de otra manera como te pones a pedir si yo no sé que es lo que me vas a dar entonces en el pedir está el dar ahí yo te pregunto que tanto estás dando como para que también te sientas con derecho de decirle a tu empleador me merezco tanto así es es una realidad perdón totalmente de acuerdo y definitivamente yo creo que si hay un fenómeno de que pues muchos muchos clientes quieren todo por el mismo precio pero tú lo dijiste hace rato lo dijiste claro ahorita el REPSE que no es una sola son cinco son cinco declaraciones seguro social IMSS Infonavit y también Hacienda la UIF entonces la verdad y bueno cuando se planteó todo esto del REPSE es cien por ciento fiscalizador cien por ciento o sea cien por ciento fiscalizador y es un tema porque por ejemplo por qué está esto de que el cliente quiere todo por el mismo precio lo dijo muy claro hace rato Sergio que fue lo que dijo a ver es que está el muchachito que a lo mejor está trunco que todavía no ha acabado o que ya acabó pero no se tituló etcétera etcétera pero no se mantiene actualizado y qué hace con el objetivo de alguna manera sustentar su nivel de vida agarra y si José tiene un cliente a ver dice oye cuánto te cobra tu contador no pues es que José es bien carero y me cobra diez mil pesos mensuales dame cinco y yo te hago lo mismo que José entonces qué es lo primero que piensa el empresario me robó José la prostitución me robó José sí sí y vámonos para abajo así yo le he llamado sí así yo le he llamado y que es una pregunta que está haciendo Juan Arturo Guzmán Ortero de que cómo saber si el despacho contado sabe lo actual por sus honorarios aún siendo contador público certificado porque al final las multas las paga el contribuyente yo creo que aquí hay una norma cada asociado tiene una constancia en donde es experto en ciertos temas seguro social Infonavit para Gaf para diferentes instituciones para eso tiene que cumplir ciertas horas ahora también eso a veces hay que pedir el currículo del despacho bueno cuántas empresas has hecho en auditores de seguro social si claro si tal si tiene la constancia pero pues no tiene la experiencia la verdad si hay que pedirnos informarnos o sea porque a final de cuentas no solamente estamos contratando un servicio sino que también estamos contratando una responsabilidad y que esa persona que esté atrás de las finanzas sea una persona capaz capacitada y con conocimientos del tema desde el punto de vista legal me voy a referir al Código Civil Federal porque nos vende toda la parte de la República el Código Civil Federal precisamente donde habla en su capítulo que habla del contrato de presión de servicios si dice que los profesionistas tenemos responsabilidades el gran problema está en que ni el patrón lo conoce bueno ni el cliente vamos a decir ni el cliente lo conoce ni el prestador de servicios lo conoce entonces hay que ver por qué pusieron la multa porque también no siempre es la culpa del contador que es un dato importante y acabas de tocar un gran tema muchos despachos y antes todavía no hacían un contrato de prestación de servicios ni como persona física lo haces para como prestador de servicios ahora por el tema de fecha cierta y materialidad hablemos de eso que no precisamente el contrato forma parte de la materialidad pero en ese aspecto creo que debemos atender a temas jurídico corporativos también dentro de nuestras empresas y como personas con actividad empresarial o profesional para contratar a alguien siempre no solamente al contador al arquitecto al ingeniero y bueno en la tintorería nos dan un contrato si la notita la vuelta entonces desde ese momento sabemos que hasta el servicio más entre comillas básico básico tiene un contrato de adhesión entonces nosotros como profesionistas debemos hacerle llegar a nuestros clientes un contrato que si no lo hemos hecho y ahora hay que hacerlo ni modo nos vamos a enfrentar a que nos diga el cliente oye este contrato es leonino no señor es ahí cuando se asumen las responsabilidades en el sentido de lo que está mencionando si las multas las va a pagar el cliente siempre y cuando sean provocadas por el cliente pero si yo provoque que tú pagaras una multa por un mal cálculo la entrega tardía de la información de mi parte cuando tú me la entregaste a tiempo etcétera bueno si es mi responsabilidad lo acepto como despacho y tenemos que asumirlo y hay que asumirlo y pagar pero si no bueno por eso existen los contratos no son leoninos es una corresponsabilidad es el mutuo acuerdo precisamente lo que nos señalan los contratos esos instrumentos jurídico corporativos porque al final forman parte de nuestra empresa y ahorita que precisamente estaba platicando de lo jurídico corporativo y hablando de todo lo que se viene para 2023 no quiero dejar a un lado lo del beneficiario controlador nadie nadie se está haciendo cargo de esto y ni se ha dado cuenta de esto tampoco ya que voy que soy una empresa de dos socios chiquita es más ni facturamos casi lo tienes que hacer lo tienes que hacer y no es un invento de la 4T yo así les digo ni del gobierno actual ni del SAT ni nada esto es porque estamos calzando grande en el sentido de que pertenecemos a la OCDE y Gafi lo instituyó y lo propuso y se adoptó para que cumpliéramos porque además tenemos una ley antilavado y esa ley antilavado no es insuficiente lo que pasa es que quieren saber ahora por qué las empresas no pagan impuestos por qué erosionan las bases tributarias o fiscales y entonces ¿dónde va a parar el dinero? ¿al socio? ¿al accionista? claro ¿dónde se triangulan los recursos? ¿dónde van a parar? ¿sí? hay muchos mecanismos muchas estructuras fiscales que se crean hoy en día para precisamente poderle dar la vuelta a las utilidades de los negocios y entonces el dinero va a parar a otro lado para eso es el beneficiario controlador y es un tanto como de risa yo a veces digo el que tengas que cumplir con un cuestionario de 20 reactivos 20 y tantos el alias ¿no? claro ¿cómo te dicen? alias el chavo alias el no sé qué ¿verdad? y tantas y tantas cosas que fíjense nada más esto si ustedes quieren que no lo haga el contador pero que lo haga una persona que tenga una especialidad y el conocimiento adecuado en los temas jurídico-corporativos porque les voy a decir algo no es nada más el que tengas que atender a un cuestionario el que lo tengas que llenar y cumplir con todos los requisitos mantenerlo al día y saltar o exonerarte de esa multa de un millón y medio de pesos por beneficiario y controlador así es entonces si no lo tienes a eso te vas a exponer pero si lo hace una persona que sabe también puede diluir el riesgo que tienes en la empresa como representante legal y apoderado único porque hay que meterle mano a los estatutos constitutivos a los poderes hay que hacer hasta una compulsa de muchas situaciones en donde nuestra empresa puede estar involucrada saber en donde estamos parados y eso pues no precisamente lo hace el contador pobre contador la verdad basta por las tortillas y los refrescos ya no abusemos es en serio es en serio y por lo mismo que le pagan de sueldo y ahora con más carga de trabajo es un tema en donde no solamente defiendo la posición del contador del profesionista bien hecho sino también del empresario a que no se exponga a que no pague y gaste su dinero sin que se pueda considerar una inversión en que algo va a salir bien dentro de su empresa si claro yo creo que acabas de decir algo perdón de las actas constitutivas cuando se dio todo esto del fenómeno del absorción todos empezaron todos tenían todos se tuvieron que modificar ahorita nace esta figura que ya es del sistema financiero y bueno pues ahorita hay que revisar porque la verdad ya los bancos los bancos que es el que domina está rechazando rechazando varias actas constitutivas porque no no saben quién es el beneficio del controlador la segunda es que somos todos no no quién es el que tiene es que les hace falta ver programas en cadefi a los señores del banco porque luego se tardan mucho en dictaminar los estados financieros las actas de asamblea de todos los clientes y lo hacen de forma hasta errónea perdón pero es una realidad y esa parte jurídica de los bancos no solamente les involucra ellos qué deben ahorita entender de quién es el beneficiario controlador eso lo hace el SAT en primer lugar en segundo lugar ellos nada más deben estar preocupados quién es el apoderado y representante legal y autorizado para abrir cuentas y expedir cheques y girar en contra de ellas entonces bueno y aunque tengas el poder sabes que con el token secretaria hazme la transferencia así es entonces de qué estamos hablando pues claro son muchas cosas en las que en realidad el empresario debe estar involucrado en su negocio cuesta tener un negocio claro que cuesta tener un negocio cuestan tus vacaciones empresarios también cuesta el que hayas crecido porque gracias a la mano de obra al apoyo de todos tus empleados de tu contador tienes lo que tienes actualmente pero también ayúdale a que se capacite a que tenga posibilidades de ayudarte de mejor manera definitivamente y entonces ante esta circunstancia de 2023 qué debemos hacer pues contratar a las personas que tengan los conocimientos a no exponernos a que se vayan y obtengan su registro ante un colegio asociación instituto de contadores no y empezar desde tener un presupuesto claro claro dime cuántos dime de todos los clientes que tenemos los cuatro que estamos aquí cuántos de sus clientes hacen presupuestos ninguno ninguno y además cúmplelos y cúmplelos exacto y las proyecciones cuando te llega un cliente de cuál le tienes que llevar a cabo una obra haz la proyección financiera y empieza a involucrar costos y aumentale este porcentaje porque finalmente podemos hablar de la inflación fin de año aumento de precios etcétera no lo hacen es trabajo que no consideran es de ahí que vuelvo a repetir financiera económica y fiscalmente debemos estar al tanto ya que me ama y precisamente como dice aquí esta pregunta de Juan Otero dice a ver qué tomar en cuenta aparte de utilidad para saber si se va la empresa ins laboral fiscal etcétera es algo muy sencillo alguna vez en mi época de estudiante había un profesor de costos muy arraigado ya digo ya no vive el señor mucho grande conocer el señor Cristóbal del Río yo tomé todavía me tocó tomar clases con él este y precisamente decía es que a ver jovencitos nos decía sí a ver jovencitos el día que un empresario les diga hoy es que no quiero pagar impuestos perdón perdón así no porque era su forma de hablar del señor del Río entonces mándelo muy lejos y a lo mejor como jovencitos que éramos estudiantes no lo entendíamos pero ya cuando estás en la práctica profesional del día a día ya lo entiendes porque él decía a ver negocio que no da para pagar impuestos no es negocio entonces ¿por qué queremos tomar en cuenta el INSS? ¿por qué queremos tomar en cuenta el IVA? ¿por qué queremos tomar en cuenta el ISR? si obviamente tu negocio no da para eso entonces no es negocio no estás en la rama de negocio adecuada y te voy a interrumpir es de ahí la importancia de tener una buena asesoría de un profesionista porque entonces cuando llegan y te dicen quiero ser empresario voy a constituir una sociedad ¿qué hago? ¿una SC o una SADCB? ¿una SADC? ¿una SADC? de crecimiento tu mercado vamos a hablar de los regímenes fiscales de las personas físicas ¿no? ah no quiero ser recico yo sí no quiero ser conformista soy ambicioso ah bueno entonces vete al régimen general de las personas físicas con actividad empresarial ¿no? pero hay que asesorarse porque al final uno comete errores y es de ahí cuando constituye uno una empresa y la dejas al garete ya hiciste que naciera un hijo lo abandonaste no le das de comer no lo mantienes ni le das cuidados el gobierno te va a reclamar empezamos ahí en las escrituras conductivas empezamos dígame cuántos de ustedes a ver seamos francos todos tenemos nuestro despacho ¿cuántos de nosotros cuando constituimos nuestros despachos o sea de los cuatro que estamos aquí realmente fuimos y dijimos al notario yo quiero que mi que mi estatuto constitutivo diga esto diga lo otro diga aquello nadie nadie y eso es otro tema del beneficiario controlador perdón pero la realidad y con el perdón de los notarios que nos estén viendo y escuchando las actas constitutivas que se elaboran en las notarias son de machote y recordemos que un acta constitutiva es un contrato social privado entre dos personas para un fin en común un acto comercial mercantil entonces vamos a ponernos de acuerdo que vamos a vender como lo vamos a vender que pasa cuando te mueras que no va a pasar yo recuerdo las revisiones del seguro social para el grado de riesgo de trabajo te ponían cuál es tu actividad y le decían tienes 20 actividades y te decían en aquella ocasión en el criterio era bueno lo que más facture es tu actividad era actividad preponderante hasta que por ahí se fueron al amparo y ganaron varios y dijeron mi actividad preponderante no es lo que más facture es por la que nació la empresa y es el punto número uno entonces la verdad a veces si son de machote hay que revisar si hay una responsabilidad y no solamente hacia un tercero sino hasta podemos ahí implicarnos nosotros como contadores por eso hay que revisar las actas o sea cuando vamos a hacer una auditoría luego las actas cuántos cambios ha habido para saber si está bien en el río de trabajo porque cuando nos pide información el seguro social nos pide las actas y que corresponda y ahora no sé si les ha pasado que me tocó por ahí un cliente que por un CFDI ya lo están cambiando entonces ya la autoridad si bien el SAT está trazado dos o tres años el seguro social está como dos o tres meses hacia atrás no dos o tres años yo creo que más pero bueno y recordemos esto digo afortunadamente como bien lo decías a ver empezamos vendiendo cacahuates pero el mercado nos llevó a vender también chocolates a vender paletas de dulces y tienes un objeto social de cinco hojas sí pero a lo que voy es tú tienes objetos de cinco hojas pero en esas cinco hojas no está que vender vender chocolates que puedes vender dulces y entonces el SAT optó por las actividades económicas y los porcentajes correspondientes pero sigues teniendo cinco hojas claro y al final vas y te inscribes al REPSE porque tienes la necesidad tu primera modificación a estatutos constitutivos voy a ser mi beneficiario controlador échate otra modificación a estatutos constitutivos porque tienes que quitar de ahí mucha basura claro diluir responsabilidades y poner otras que además no te dejen tan desprotegido en cuanto a decisiones que debas tomar como empresario aquí déjenme parafrir un poquito a Bobén Santillán ¿cuántas veces han escuchado ustedes a Bobén Santillán decir es que yo tengo un contrato de trabajo de una hoja y cubre todo sí 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 lo mismo debe de pasar con tu escritura constitutiva para que tu negocio pueda funcionar sí porque las cláusulas naturales que deben estar y que si no están existen aunque no se digan y las otras que son accidentales claro y con eso no hay tanto tema no tienes por qué estar escribiendo y se te va a reconocer y anexo un ya rapidito a lo que vamos hay que trabajar ahora un punto importante que tenemos aquí que no dejar de lado y que sí me gustaría que nos hiciera este comentario José a ver está siendo mucho mucho oído y hace rato lo mencionaba Sergio el tema del cambio de la rama de 60 y vejez ¿qué nos puedes comentar ahí? porque muchos empresarios están preocupados están diciendo a ver 20% el 20% del aumento del salario mínimo más las vacaciones más las dignas más aparte el tema de lo que está pasando con el artículo 168 del Seguro Social están diciendo ¿qué voy a hacer con mi nómina? ¿qué va a pasar con mi nómina? ¿voy a poder sustentar mi nómina todavía? ¿voy a tener que subir más mi precio? ¿qué voy a tener que hacer? ¿qué nos puedes comentar José? Mira la rama del seguro es lo que digo así el Seguro Social es una compañía de seguros que maneja cinco ramas y las cuales todos tenían un porcentaje fijo y el único que cambiaba año con año o podía cambiar era el de riesgo de trabajo a mayor riesgo mayor prima a menor riesgo menos prima todo eso queda igual lo que pasa es que desde hace dos años pero nunca ponemos atención se reformó la ley hubo una reforma la ley del Seguro Social y el gobierno dijo para que no les afecte les voy a dar dos años de gracia para que se preparen 16 de diciembre del 2020 exacto y no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla ya entra en vigor otra vez me hicieron un cliente me hizo una pregunta oye es cierto por ahí salió un rumor que si se va a reformar la ley se reforma hace dos años pero bueno por eso no hay reforma ni miscelánea fiscal porque hay muchas cosas más que hay que atender el chiste es que esta rama nada más la rama de Sesantía y Vejez tenía una tasa del 3.15% y ahora para los que ganan el salario mínimo no tiene cambio sigue en 3.15 ahora es gradual va a ser dependiendo del salario base de cotización a cuantas UMAS sea equivalente se va al 3.281 al 3.57 al 3.75 hasta el 4.241 y aquí es donde el gobierno híjole se pasa de listo porque de 3.15 se va a 4.241 alguien diría bueno pero ese es hasta el que está topado no del que gane 4 UMAS en adelante ya es 4.241 entonces contestando tu pregunta una empresa seria un laboratorio les aumenta más de un punto porcentual en un año en un año y como tú lo decías al cabo de 10 en 8 años no va a ser del 3.15 va a ser del 11.875 15% en total claro que va a ser gradual sí pero de todas maneras es un golpazo y en febrero aumentan las sumas y empiezan a aumentar los niveles en cuanto a esa tabla sí es una pequeña bola de nieve que va a crecer claro entonces por eso es que es fundamental lo de yo coincido plenamente en el presupuesto si no ahora tratando de retomar un tema lo que nos decía nuestro amigo oye para ver la utilidad yo digo a ver si las reglas del juego pudiéramos decir que son las mismas para todos digo no no voy a decir nombres de empresas pero porque hay nombres empresas tan exitosas que tienen unas utilidades multimillonarias y pagan cientos de millones de pesos de impuesto pues porque son ordenadas porque tienen un presupuesto entonces yo aquí como conclusión a título personal creo que debemos de hacer una un examen de conciencia en cada una de nuestras empresas a ver buscar una eficiencia total primero productiva yo coincido plenamente empresa que no deja para pagar impuestos pues no es negocio tu problema no es que aumente la cesantía y vejez que aumente el salario tu problema es la ineficiencia pero pues hay que trabajar y pues para eso pues ya soy el dueño no pues claro no yo creo que no no es que de veras hay empresarios que se ponen el chalequito de que no sabes quien soy yo si 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 soy el presidente del consejo de administración de mi empresa de dos empleados si bueno ya en serio para mi es hacer un examen de conciencia de productividad y si después de eso de verdad no me deja para pagar impuestos pues entonces si la tengo que cerrar pero a lo mejor tengo que buscar otra alternativa que otra diversidad de negocios porque muchos negocios han quebrado porque por decir porque las empresas que producían los rollitos para las cámaras fotográficas ya no existen pero la empresa sigue existiendo gracias a otras cosas porque porque fueron visionarios trabajaron pero si me quedo dormido en mis laureles es que mi abuelito seguía haciendo esto y toda la vida lo voy a seguir haciendo pues no pues ya no el quino barra y la productividad mira hay algo que ahorita mencionabas a el doctor Rubén Santillán este buen amigo y cuánto lo estimo que decía o como menciona de que en seis días me extrañas y en doce me olvidas respecto a el empleado y respecto a la productividad imagínate si se va doce días continuos que bueno ya esto se modificó ahora en la nueva propuesta de reforma a las vacaciones dignas pero al final si no nos volvemos productivos y responsables como empleados como prestadores de servicios como país como lo que sea vuelvo a repetir ya lo dije una vez vamos a estar en las mismas de hace 50 años mediocres en vías de desarrollos en vías de desarrollo tercermundistas etcétera si claro si queremos seguir así pues como diría vamos a un buen camino no como diría este Pacheco no la del programa así nos tocó vivir aquí nos tocó vivir Cristina Pacheco Cristina Pacheco no pues que conformismo no que mediocridad si por supuesto y pues bueno el tiempo vuela ya nos queda muy poquito tiempo pero no no pero hay para más José de Jesús me gustaría que nos dijeras cuál es tu reflexión para nuestro auditorio de todo lo que estamos platicando y qué consejo les podrías dar tú vamos a dar cada uno un consejo para nuestro auditorio ¿no? pues mi consejo es creo que siempre hemos sobrevivido a todas estas imposiciones al final de cuentas es impuesto de ahí la palabra de aunque no lo queramos lo tenemos que pagar y como dice Sergio ¿no? este hay que pagar hay que empezar a cumplir yo creo que para poder exigir hay que primero pagar estar al corriente si me compré un carro lo compré de manera lícita lo declaré tal vez no fue deducible al 100% hice la proporción pero o sea quitarnos esa de no pagar de evadir de buscar esquemas donde el SAT no nos pueda localizar creo que ya esa cultura como bien dice ya lo vemos ¿no? nos vemos en el fútbol ¿no? y es el reflejo ¿no? de la sociedad o sea tantos años se preparan vienen técnicos extranjeros y pues no entonces aquí si nosotros no estamos convencidos de que podemos cambiar primero como persona y luego como país yo creo que ahí está el éxito ¿no? y también pues yo creo que las finanzas son básicas ¿no? independientemente el negocio el plan financiero lo tenemos que hacer por ejemplo allá en Francia sabemos que es un país de primer mundo pero ya tú tienes que ir a la Secretaría de Economía a convencer que tu negocio va a ser rentable si tienes tres oportunidades si en esas tres te rechazan no te dejan abrir tu negocio yo creo que hay que ver lo bueno nos falta mucho si este tal vez la tecnología pero ¿cuánta gente tiene tecnología? ¿no? hay que contar también en esa gente este que no tiene la tecnología para poder elaborar una factura 4.0 que si por ahí te hay algunas cómo lo pueden realizar pero hay que tener como que un ambiente del país en donde estamos no estamos en un país de primer mundo porque así son nuestras leyes y yo creo que aquí se deben de adecuar a lo que somos y empezar a convencer ¿no? y a convencer con hechos con realidades y que el ciudadano lo vea lo sienta y yo creo que ahorita es algo que si nos da seguridad ¿sabes qué? ¿quién no va a dar? y hasta a gratis independientemente de que pague impuestos ahí te va por ejemplo yo recuerdo ahorita que estamos en los recuerdos de que antes pasaba un policía como a las 12 una de la mañana con su silbato ya no existe eso no ya no o sea y tú la semana pasada esa policía y le daba a la comunidad un dinero pero estaba segura la colonia todo eso se fue se fue quitando entonces todo eso hay que regresar lo bueno la gente salía a su calle a limpiarla sola no tenía que ir el gobierno yo creo que nosotros somos el gobierno si nosotros nos lo proponemos lo podemos hacer mejor que el gobierno y ya está demostrado ¿no? esta pandemia seguimos pagando sueldos aún cuando ningún negocio estuvo abierto ¿no? entonces yo creo que es una demostración de que si lo podemos hacer y ya no pensemos en esta generación hay que pensar en el futuro vienen muchos retos no solamente como país sino a nivel global porque el país bueno el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar a estos cambios y con eso concluyo perfecto mi estimado José Rodríguez ¿qué consejo le darías a nuestro auditorio? pues yo reitero lo que dije hace rato creo que es importante que se haga una revisión de la empresa ver donde soy productivo donde tengo las famosas áreas de oportunidad o donde estoy haciendo tengo que hacer ajustes de forma tal que vea que soy productivo y tú hace rato mencionabas en dado caso innovar oye empecé vendiendo cacahuates ahora a lo mejor ya fabrico sillas porque eso me llevó y puedo entonces también puedo preparar comedores pues a lo mejor entonces creo que es ser productivo y así como hablé de unas finanzas personales también debe haber una cultura de los impuestos en los empresarios conozco empresarios que dicen a mí los impuestos no me interesan a mí nada más digo ¿cuándo tengo que pagar? mientras nos pongamos esa venda y no querramos entender cómo funcionan difícilmente de acuerdo Sergio ¿qué consejo le das a nuestro auditorio? yo no doy consejos yo doy sugerencias perfecto porque luego te involucran en otras cosas entonces dentro de las sugerencias que yo les podría dar en primer lugar que estemos muy atentos para lo que nos depara 2023 no es un juego esto no es una cosa fácil tenemos retos retos mucho muy interesantes que atender no solo como personas no solo como empresarios como país que eso es lo más importante aquí vamos a seguir viviendo de aquí no nos vamos a ir difícilmente yo creo que algunos de nosotros vamos a salir a vivir al extranjero ¿verdad? tal vez a ver un mundial tal vez de vacaciones de acuerdo pero a tratar de realizar alguna actividad económica fuera de no creo entonces en ese sentido hay que volvernos responsables hay que volvernos cumplidores en el sentido también de que si tenemos leyes las atendamos y cumplamos con las mismas desde que nos dicen inscríbanse porque con esto empecé mis comentarios en este programa inscríbanse al registro federal de contribuyentes seamos personas responsables yo tengo algo desde muy pequeño que siempre he vigilado cumplir con todo lo que se tenga que cumplir desde que nací casi casi les digo a mis papás que me lleven a registrar a que me lleven a hacer el bautizo la presentación la primera comunión como debe ser cumplir con un servicio militar que antes todavía existía pero son responsabilidades que nos hacen como ciudadanos y que si no las atendemos con la legislación actual que tenemos sea buena o mala simplemente no vamos a estar también en posibilidad de exigir y como he dicho para poder pedir hay que dar entonces paguemos nuestros impuestos el pagar no significa que tengamos que desembolsar al erario todos los millones o todos los cientos o miles de pesos que ganemos no no significa eso significa entender y aprender qué es lo que estamos pagando por qué lo estamos pagando y si pagamos 50 mil pesos como decía José qué bueno qué padre porque imagínense la base cuál va a ser qué ingresos vamos a tener y una vez que paguemos ese impuesto sobre la renta pues va a ser ya de nosotros ese dinero y entonces podemos disponerlo en qué en unos de vacaciones saben que yo lo dispondría en invertirlo en reinvertirlo claro sí porque si veo que me está dando mi negocio eso haría lo haría más productivo pero muchas personas desafortunadamente no lo hacen y entonces híjole de ahí los esquemas de EFOS E2 y todo esto porque sí se llevan su dinero y se lo reinvierten en el efectivo que les dé la persona de la factura etcétera y bueno es dinero que nunca se ve que pueda funcionar dentro de nuestra economía la muestra tal es el caso que nuestra economía está supeditada a las remesas que recibimos en el extranjero por qué no nos volvemos productivos por qué no si trabajamos ocho horas que ha sido otro tema José de reducir la jornada laboral si trabajamos ocho horas que son cuarenta y ocho horas a la semana como lo dicta la ley federal del trabajo las hagamos productivas pero qué pasa llegamos a las nueve tomamos el café vamos al baño se maquillan vemos el whatsapp y atendemos mil cosas y cuando nos damos cuenta ya es mediodía y ya va a ser la hora de comer y qué rápido se nos ha pasado el día ¿verdad? entonces no hemos hecho nada y esas horas improductivas las queremos hacer productivas con horas extras ¿no? daño al empresario claro hay que ser más responsables ese es mi consejo que no doy pero como sugerencia tómenlo en cuenta por favor perfecto bien yo creo que son varios temas ¿no? por ejemplo hay un chiste popular que dice que llega una persona a solicitar trabajo y agarra y dice oye Sergio pues vengo a trabajar sí a ver me empieza la entrevista con Carlos a ver a ver Carlos dime esto es otro aquello algún padecimiento que negas fíjese que este pues hace algún tiempo sufrió un accidente y pues perdí los testículos ah ok no se preocupe no hay problema sabes que Carlos demuestras que tienes la capacidad para trabajar nada más que mira aquí en esta empresa empezamos a trabajar a las 8 de la mañana pero sabes que Carlos tú vas a trabajar a partir de las 10 Carlos no 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 espérame ¿por qué? yo quiero trabajar desde las 8 como todos ¿o qué me vas a dar menos salario? no 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 te voy a dar el mismo salario pero tú vas a empezar a trabajar a partir de las 10 y le dice bueno está bien pero señor Sergio ¿por qué me estás con... ¿por qué me dices que mi horario empieza a las 10? ah es que todos los demás trabajadores llegan a las 8 de la mañana pero se tardan 2 horas rascándose en el cielo el comento y es lo que... usted va a llegar directito a trabajar va a llegar directito a trabajar muy bien exactamente es lo que lo que acabas de decir ¿no? yo creo que para poder enfrentar el escenario económico 2023 que si va a ser adverso 1 orden hay que ser ordenados claro 2 hay que ver nuestro manejo de efectivo ver dónde están las fugas muchos tenemos fugas en las empresas tenemos fugas y son fugas de muchos tipos oye y también como decía otro chiste ahora que tú mencionabas que negocio que no pague impuestos no es negocio negocio en donde no te roban tampoco no es negocio ¿verdad? por ahí también comentan por las fugas hormigas las fugas hormigas entonces tenemos precisamente que ver esas fugas ¿no? ver esas fugas y tenemos que cerrar esa llave o disminuir el flujo de la llave cualquiera de las dos entonces es disminuir ese flujo de la llave tercero si está en la posibilidad del empresario no endeudarse ¿por qué? porque recordemos que la reacción económica no es una reacción económica digamos así convencional que llegó de la nada sino que en realidad es una reacción económica planeada a nivel global o sea no es nada más planeada a nivel México está planeada a nivel mundial ¿por qué? y somos dependientes y somos dependientes ¿por qué? porque recordemos que ustedes lo dijeron en la pandemia sea como sea seguimos pagando salarios pero ¿dónde salía el dinero? en realidad el gobierno federal lo que hizo fue aventar efectivo la economía aventó billetes entonces ¿qué es lo que va a empezar a hacer y que está empezando a hacer a partir de este mes de diciembre? empezar a retirar esos billetes que no tienen sustento porque si no lo hace ¿qué va a pasar? tú lo dijiste hace rato Sergio el peso se va a devaluar entonces tiene que empezar o sea no es que quieran es tienen que empezar a retirar ese efectivo para que la economía pueda estar a flote en este año 2023 que va a ser un año en donde básicamente nos vamos a meter todo un primer semestre de vacas flacas un segundo semestre en el que por temas de campaña va a haber cierto flujo y de ahí se va a volver a cerrar la llave y nos vamos a aventar otra vez otros seis meses en el 2024 también de vacas flacas y otra vez por campaña ese es tu pronóstico se va a volver a levantar ese es mi pronóstico entonces si es un tema importante que tenemos que cuidar el empresario tiene que ser muy previsor en este sentido lo tiene que ser muy previsor porque sobre todo tenemos que ver uno compromisos económicos importantes que tengamos si tenemos créditos que ya tenemos contratados pues tener lo suficiente para poderlos pagar la nómina siempre va a ser una carga obviamente no no desde el punto de vista malo sino una carga necesaria siempre va a ser una carga pero tienes que tener para pagarlo un trabajador depende de ti si tú le dices al trabajador oye no tengo para pagarte pues ni modo que el trabajador vaya y le diga a sus hijos oye hoy no tengo para que le ayudé a mi patrón a pagar sus impuestos claro no le ayudé a mi patrón a pagar sus impuestos y él dijo así bueno a mi que me importa me va a ser socio depende de que tipo entonces esas son las partes yo creo que más fundamentales que tenemos que cuidar amén de los escenarios económicos que ya comentamos cada uno de nosotros que son parte de aquello que tenemos que tener y es parte de lo que está ahí entonces ojo estos escenarios económicos son una realidad ya vienen lo único es que tanto te va a impactar a cada uno va a depender de que tan ordenados seamos y que tanto estemos ahí por ejemplo muchos y lo dijo José en finanzas personales muchos gastamos una infinidad por ejemplo si fumas ¿cuánto dinero se te va en las cajetillas? claro ¿cuánto dinero tendrías si dejas de fumar? si tomas ¿cuánto dinero se te va en tu botella de whisky en tu botella de esto? si te gusta la buena comida ¿cuánto dinero se te va en meterte a los buenos restaurantes? claro entonces todo eso vas a tener que minimizarlo a lo mejor no lo vas a dejar de hacer porque digo al final del día hay que incentivar la economía también exactamente y son gustos que te tienes que dar tarde o temprano y que son cosas que van a funcionar pero a lo mejor si antes ibas tres días a la semana a comer un restaurante bueno a lo mejor ahora vas a tener que ir una si antes te fumabas una cajetilla de cigarros ahora te vas a comprar dos cigarritos sueltos en el puesto de bebistas ¿no? entonces ese tipo de cuestiones son las que vamos a tener que comenzar a ver claro y pues bueno amigos el tiempo vuela como se los dije hace rato se nos ha acabado el programa de hoy la verdad es que yo creo que nos quedamos con un compromiso de hacer una segunda parte de esto me gustaría que esta segunda parte fuera por ahí del mes de junio del año que viene para que veamos que todo lo que les dijimos aquí que tanto se cumplió que tanto no se cumplió bueno yo no quisiera esperar a tanto y deseo tener una próxima invitación con ustedes a Cadefi para platicar otros temas ah no claro pero desde luego igual está esta situación de podernos ver en seis meses y ver que está pasando a ver que tan pitonizos somos en ese sentido de las predicciones económica económico financieras y políticas que están por acontecer y hay que tomarlo en serio perfecto pues amigos esto fue fiscal en serio nuevamente agradezco a mis invitados José, Sergio José de Jesús muchísimas gracias hoy estuve de manteles largos con ustedes no siempre tengo tan respetables amigos y aparte tan respetables colegas la verdad es que para mí esto ha sido un honor muchísimas gracias y nos estamos viendo en próximos programas hasta luego hasta pronto y y y CC por Antarctica Films Argentina